¿Qué es el artículo 9.3, 13.1 y 14.1 de la Constitución? La primera parte que es toda esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que regula toda esta cuestión de la protección o sobre el tema de la expulsión. Y yo recalco este tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos igual que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, porque también en este tipo de materia, en esta materia de transfería, y es una de las cuestiones que generalmente, y en eso se va a pronunciar también la Subcomisión General, es tratar de argumentar aún más nuestros escritos, nuestros escritos, precisamente con esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Primero que todo porque el juzgador español está vinculado a toda la jurisprudencia de ese tribunal, del Tribunal Europeo, porque así lo ha permitido y así está recogido en nuestra Constitución, en el artículo 96. Por lo tanto, tenemos que, es una sugerencia que va a hacer la Subcomisión General, de que en realidad podamos utilizar aún más en nuestros escritos, para que el juzgador español se sienta responsabilizado de que en esta materia, en esta materia de extranjería, ciertamente hay una jurisprudencia profunda, bastante consolidada del Tribunal de Justicia, sobre los temas de expulsiones, todos los temas familiares, que son cuestiones importantes a tener en cuenta en esta materia a la hora de aplicarla. Es decir, cuando ya llegue su momento, explicaremos todo el tema de los matrimonios, todo el tema de los hijos, la guardia y custodia, el régimen de alimentos. Es que eso incluso la directiva comunitaria 38-04 lo tiene establecido. No sé, en la casuística, que cuando ya lleguemos a ello, lo vamos a ver. En esa casuística nos podemos encontrar un hombre en una situación de este tipo, que pueda tener una obligación de dar alimentos, por haber sido ex de un comunitario. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Cuando hay una directiva comunitaria que ha sido traspuesta al derecho interno español, que es de estricto y obligatorio cumplimiento. ¿Habría un conflicto de leyes, conflicto de jurisdicciones, un conflicto de intereses? ¿Cómo lo solucionaría el juzgador? Sabemos, por lo menos la experiencia que tenemos en Valencia, es que ciertamente el derecho comunitario es poco aplicable. O que lo pongas en la demanda, lo digas en el informe, lo digas en la vista, pero creo que tenemos que seguir. Es nuestro deber y siempre alguien poco a poco nos irá prestando oídos, digo yo. Y si así se va haciendo a nivel nacional, y lo hacen por acá, por allá, por allá, pues habrá un movimiento que es fundamentalmente en ese sentido. Por lo tanto, la importancia de ello, de esta última parte de lo que acabo de decir, porque lo anterior más o menos lo había ya explicado, y siempre tener presente el artículo 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sin lugar a dudas juega también un papel importante en este sentido. Ya entramos de a lleno en el tema de lo que decía del Código Penal, y ahí vamos a ver un análisis comparativo de ambas redacciones del artículo penal del Código del 95 y del 89 en la modificación de la Ley 11.03. En aquel entonces veíamos que decía que podrán ser sustituidas. En ambos casos, en el 89, en el artículo del Código Penal del 95, señalaba claramente que tenía que oírse previamente al venado, y señalaba los marcos sancionadores. Ya cuando pasamos a la Ley 11.93, las cosas cambian. Cuando yo decía al inicio de mi intervención de que por qué era importante conocer los antecedentes de esto, es que responde a ello. Si buscamos la exposición de motivos, si buscamos la exposición de motivos del Código Penal del 95, verán la redacción que da el legislador en la exposición de motivos para introducir este artículo. Y es interesante leerla. Pero si vamos a la exposición de motivos de la Ley 11.03, lo dice así claramente. Lo dice así claramente. Son por circunstancias de política criminal. Si lo leemos, es que lo está diciendo plenamente y de forma clara. Se está utilizando precisamente esto como objetivo y con la razón de poder dar solución a la cuestión de la migración ilegal, o el volumen o la gran cantidad de migración que había aquí. Si lo leemos, eso es lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, si ese fundamento que lo da la Ley en sus exposiciones de motivos, pues evidentemente, ¿qué otra cosa podemos esperar? Pues simplemente es la aplicación restrictiva que posteriormente se ha ido matizando por los tribunales, pero el legislador lo planteó así. Concretamente y taxativamente aparece así en la exposición de motivos. Y de verdad se los digo, por curiosidad, remítanse, para poder entrar y adelantando en otra materia, remítanse a la lectura de la exposición de motivos de la Ley 11.03. Con esos argumentos es todas las cuestiones que tenemos, porque ciertamente cuando estamos en un juzgado, en un juzgado de guardia, ciertamente muchas de estas cuestiones, la que se aplica es la cuestión práctica y ahí es, como se le dice, se va a por todo hasta allí. Y el juez, pues evidentemente, con todo lo que tiene, situación irregular, ha amparado en esto, pues simplemente expulsión. Definitivamente después de toda esta jurisprudencia que está, la ha ido matizando. Por lo tanto, en ese sentido, comienza lo que yo les decía ahorita en mi expresión. Ese fundamento, esa exposición de motivos, y ustedes dirán, ¿por qué lo recalca tanto? Pues es que la exposición de motivos de cualquier norma, de cualquier ley, es donde se recoge el espíritu del legislador. Es donde está la visión, el fundamento, la integralidad de la norma. Es ahí, en esa exposición de motivos. Es la motivación de la ley, la circunstanciación de la ley, la fundamentación. Por lo tanto, el legislador ahí ha sido claro. Y por lo tanto, como el legislador es la expresión de esa voluntad, de ese estado de derecho, y por lo tanto, pues su voluntad y su decisión es aplicación férrea de esta cuestión de irrealidad. Y fíjense si es así, que comienzan ya las contradicciones que yo les decía de la redacción. Fíjense si es así. Y digo redacción porque entonces nos tendríamos que remitir a la exposición de motivos de la ley orgánica de extranjería. Y ustedes recordarán que en uno de sus párrafos dice que es tener una regularización organizada, ordenada, de los flujos migratorios, ta, 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 introduce el artículo 33.3 que dice que las circunstancias... ¿Cierto? ¿Verdad? Y si vamos a la exposición de motivos de la nueva ley de asilo y de protección subsidiaria, pues transpone, transpone todas las convenciones de asilo, de refugio y de protección. Todas. Muy bien. Chapó. No es el mismo legislador el que hace esas normas que a su vez redacta la exposición de motivos del Código Penal. Y entonces, ¿dónde está la contradicción? Y está, porque en esta ley, orgánica 11 barra 03, en esto que yo tengo puesto en rojo, estos segundos que está aquí, es el archivo de todos los expedientes administrativos que estén en tramitación en esa situación. Y entonces, ¿para qué está el 33... 3, no? Es de circunstancias excepcionales. ¿Para qué se puso en esa norma? ¿Para qué se puso? Porque es que hay un análisis lógico para qué pusiste los 3 años, para qué redactaste el artículo 45, y después vendrán más detalles. Y después iremos entrando en esos detalles. ¿Qué pasaría? Pues yo, sinceramente, se los digo, por mucho que leo y por mucho que estudio, lo puedo entender. Porque creo que lo puedo entender. Porque una cosa es la comprensión, el conocimiento, o la conciencia de un tema. Otra cuestión, como categoría filosófica, es el convencimiento de lo que usted está recibiendo. Yo lo puedo comprender, lo puedo entender, puedo entender perfectamente las razones de utilidad, puedo entender perfectamente las razones de necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas. Puedo entender el orden público, puedo entender seguridad nacional, todo lo puedo entender. Pero lo que no estoy convencido, ¿por qué estas contradicciones que son totalmente antagónicas? Porque la casuística es así, es diaria. Y esto lo está permitiendo. Aquí comienza una cuestión totalmente restrictiva. Porque si una persona está... Tres años son... 36 meses, ¿no? Si la memoria no me falla, ¿no? Pues imagínese que al mes 35 de los tres años, por la razón que sea, por la razón que sea, porque tenemos casos de todo tipo, usted está en la obra, un obrero de toda la vida, un currante, está en la obra, comienza una discusión con su compañero de trabajo porque dejó la vagonera mal puesta, tropezó, se cayó, comenzó la discusión, se dieron un golpe, lesiones. Tratamiento médico. Un hombre que tiene todos los informes de integración. Que tiene... Digo informes de integración porque en Valencia está la ley valenciana de integración. Por lo tanto, tiene todo. Es el informe social, chapó. Totalmente integrado. Juicio rápido. Pensemos que sea un juicio rápido. Que el forense fue muy rápido, que la calificación fue rápida, que la curación fue urgente. Vamos a catalizar un poco el proceso. Pum, juicio rápido. Expulsión. Con esta, con esta ley, con esta, que tenemos un juicio hasta el día 22, res de res, como se dice en Valencia, nada de nada. En valenciano. Nada de nada. No había... El reo, el justiciable no tenía posibilidades de nada. No podía alegar nada. No podía decir nada. Y entonces, entramos en contradicción con eso que yo decía anteriormente. Y, ciertamente, se aplica con bastante carácter restrictivo. Por lo tanto, esta, esta, esta cuestión que yo estoy destacando, de aquí, destacando negativamente, como es lógico, de la ley orgánica 11 bajo 3, 0, 3, que fue la que modificó el código penal, no es más no es más que el reflejo de esa, de esos principios de utilidad, de oportunidad, de política criminal que se quieran decir y que están. Y esa propia ley decía que no se podría regresar en un plazo de 10 años. y peor aún, esa es la ley que tenemos ahora, eso está modificado, ¿eh? Estoy haciendo un análisis comparativo. Y en todo caso, hasta que no transcribiera la pena. Eso viola los principios que acabamos de mencionar. Viora los principios que acabamos de mencionar. Por lo tanto, ahí se demuestra ese carácter restrictivo de lo que acabábamos de decir. Continuando con esa dinámica, la ley 11 barra 03, que es la que tenemos vigente hasta ahora, pues obligaba a la aplicación de ese automatismo del artículo 89. Suprimió eso que decía la anterior ley del 95, esa audiencia previa, esa motivación. Y bueno, me acabo de dar cuenta que veo que hay un error ahí, cumplimiento, no sé. Parece que fue a la hora de... Bueno, vamos a echarle la compra. ¡Gracias!